A partir del 19 de octubre y hasta el próximo 18 de noviembre, la laguna de Xatocan en Xochimilco será el escenario de la leyenda del Nahual, que llega renovada, con nuevos personajes y un guión diferente. Nosotros diseñamos tres escenografías que sería un bosque, que es donde realmente se desarrolla la mayor parte de la obra, pero también hay partes donde se desarrollan en Tenochtitlán y estamos utilizando la pirámide, que es como el contexto donde se conoce más, o es más conocido por el público. Y hay una casa de una chamán, que se llama Manuaya, que utilizamos nada más, digamos que una cortina negra, un telón negro, muy simple, pero que ya muestra otro contexto. Representar a este personaje en esta laguna, pues es como lo que queríamos mostrar, parte de las tradiciones y costumbres que se escuchan aquí en Xochimilco. En medio del misterio y sobre un escenario flotante, la luz de la luna se vuelve cómplice de los espíritus mutados, sabios en el conocimiento de las cosas ocultas. Yo creo que muy poca gente fuera de Xochimilco conoce lo que es un Nahual. Y pues bueno, los españoles tienen una visión del Nahual, existe la visión de los indígenas, para ellos era un vínculo con la naturaleza, para los españoles era algo satánico, algo demoníaco, y pues cada quien va sacando su propia conclusión. Es una experiencia increíble porque incluye el traslado en Trajinera, y la obra se desarrolla en un contexto histórico, se lleva a cabo una ficción, pero hay elementos de historia, por ejemplo está la matanza del Templo Mayor, que se llevó a cabo en 1520, en mayo, ubicamos la obra en ese contexto, y la verdad es que es una experiencia increíble porque se desarrolla aquí, que es uno de los, o el último vestigio prehispánico que todavía está vivo. También generamos una derrama económica para toda la gente que vende lotes, esquites, rescatamos nuestras tradiciones y costumbres, y también promocionamos esta zona que todavía sigue siendo patrimonio cultural de la humanidad. Con información de Armando Pereda, e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.